Compañeros, buenos días. Pues de acuerdo al reporte que han entregado las autoridades, específicamente el grupo GAULA de la Policía en Santander, desde el año 2014 no se presentan secuestros. Fueron erradicados por las autoridades los grupos organizados al margen de la ley y en consecuencia Santander es el primer departamento a nivel nacional que reporta estadísticas buenas en cuanto a este delito. Además, también Santander está ubicado, ranqueado a nivel nacional de acuerdo al reporte que entrega el Ministerio de Defensa como uno de los departamentos más seguros. Desde el año 2011 la Policía Nacional implementó la Estrategia Nacional contra el Secuestro en ACE, lo cual nos ha permitido que en el departamento de Santander el secuestro se lleve a sus mínimas expresiones. Es de resaltar que desde el año 2014 no se presentan hechos de secuestro extorsivo en el departamento. Lo que nos permite hablar hoy en día es que Santander es un ejemplo a nivel país en lo que tiene que ver con el flagelo del secuestro, ya que en el departamento no se presenta esta modalidad delictiva. Actualmente en Santander no tenemos la presencia de grupos armados organizados. En Santander lo que se ha detectado es algunos grupos de delincuencia común que afectan la seguridad ciudadana, pero como se lo manifestaba anteriormente, las autoridades, en este caso la Policía Nacional, trabajamos articulados para atacar directamente los grupos que afecten la seguridad en el departamento. No se han presentado casos de secuestro extorsivo, es decir, que se lleven a una persona contra su voluntad y la fuerza pública tenga que interceder o mejor aún realizar algún tipo de actividad operativa para buscar el rescate o la liberación de esta persona. Solo se conoce el caso de tres personas que fueron reportadas desaparecidas en el municipio de Lebrija. Se trata de una jovencita que está desaparecida desde hace tres meses y de dos amigos lecheros también de ese municipio de quienes no se conoce nada. Hace 15 días también se reportó esta desaparición, pero no se trata de secuestros, ha advertido la policía. En la información que tenemos, regreso con ustedes al Centro de Estudios. Buenos días.